Para quien tenga plata, para quien pueda ahorrar, quien pudiera, ¿no? Amalaya, dirían en La Rioja. Allá detrás del vidrio, algunos levantan la mano, no les veo la cara, pero me gustaría saber quiénes son los que sí tienen para ahorrar. Para eso decíamos, lo convocamos y le damos la bienvenida a Efraín Molina, al doctor Efraín Molina, que es uno de nuestros grandes consultores en economía, que se va a sumar de nuevo este año a este ciclo, docente e investigador de la UNLAR, además de economista Efraín, ¿estás por ahí? ¿Te escuchamos? ¿Te vemos? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás Efraín? Bienvenido. Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por sumarte, gracias por ser parte de nuevo de este ciclo, en este 2024, en la programación de Multimedio UNLAR. Bueno, la verdad que te convocamos para que nos soluciones la vida, Efraín, no sé si es un montón eso, pero algo así. Bueno, queremos que nos cuentes un poco, hubo novedades en estos últimos días, bueno, en realidad la economía está siempre ahí con algo nuevo para sorprendernos, la baja de las tasas en los plazos fijos fue una de las noticias que escuchábamos la semana pasada. Bueno, ¿qué tenemos que saber de esto, Efraín? Sí, justamente, como vos decías, la baja dispuesta por el Banco Central respecto a lo que es la tasa de referencia para la economía, impacto de lleno en la tasa que están ofreciendo los bancos para los plazos fijos, y esas tasas hoy están alrededor del 60% en términos prácticos, una tasa mensual por debajo del 6. La mayoría de los bancos, si bien hay diferencias, están entre un 5, un poquito más, del 5,5%, lo que obviamente termina siendo una tasa negativa, porque si vos mirás el dato de inflación, con un 11%, estás teniendo una tasa de interés negativa, tenés un rendimiento negativo, por lo tanto ya el plazo fijo convencional dejó de ser una opción rentable, a partir, bueno, de las medidas de política y económica que va tomando el gobierno para tratar de estabilizar lo que hoy por hoy está pasando en la economía. Claro. ¿Cómo impacta esto concretamente en la gente, Efraín, si pensamos quienes tenían plazos fijos, ¿no? Porque además los plazos fijos vos los pones y no es que los sacas ahí nomás, ¿no? O sea, tenés que esperar 30 días, 60 días, depende, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo establezcas? Sí, ya con las diferentes medidas que fue tomando el gobierno, primero con esa baja abrupta que hubo de más de 40 puntos de tasa y después con esta quita secuencial de 10 puntos, y que va a continuar, porque obviamente lo que necesita el gobierno también es reducir la emisión monetaria, la emisión de pesos, entonces en la medida que esos plazos fijos se vayan transformando con tasas de interés negativas, se van a ir desarmando y lo que tenés que hacer es ir buscando otro tipo de opción. Hoy que aparece también como una opción orientada por todo el caso del pequeño ahorrito, son las billeteras virtuales. Las famosas billeteras virtuales. Las famosas, exactamente, Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, Wallah, y las que están dando vueltas por allí. La diferencia que tienen, que es una cobertura, porque si bien también obviamente no están ajenas a la baja de tasas, lo que ha pasado es que vos tenés una liquidez inmediata, porque vos tenés la posibilidad de disponer tu dinero, dejarlo que vaya ganando interés, pero vos necesitas, eso te va liquidando en forma diaria, y si vos necesitas tu dinero con algún tipo de ofensión, necesidad o alguna otra compra, eso podés utilizarlo en forma inmediata. Entonces, si bien te pagan una tasa de interés también, que es negativa, porque obviamente bajar la tasa de interés de los plazos fijos, la referencia de los bancos, estas billeteras virtuales también se tienen que ir acomodando, pero a diferencia de un plazo fijo que vos lo tenés inmovilizado, acá tenés una liquidez inmediata, y de esa manera el rendimiento que te van pagando puede de alguna manera mitigar el impacto que vas teniendo sobre los precios en la economía, que no te vas a trajer, si bien hay una desaceleración respecto a lo que pasó el mes pasado, todavía tenés una tasa de dos dígitos y una inflación interanual cercana al 280%, lo que obviamente todavía sigue siendo preocupada. Sí, seguro. Ahora, hay dentro de estas billeteras virtuales, seguramente algunas que tienen más rentabilidad que otras. Sí, generalmente las diferencias entre las tasas no son muy significativas entre una y otra, lo que pasa es que cada vez se ha ido generando una ampliación de este mercado, producto que también se ha permitido que, por ejemplo, los beneficiarios de planes sociales puedan cobrar, ya no con una cuenta bancaria, sino a partir de una billetera virtual, y también están planes del gobierno que las jubilaciones, por ejemplo, se puedan percibir en términos de estas billeteras virtuales y no a partir de la cuenta convencional, lo cual significa también una competencia, lo que es el sistema tradicional, que vos puedas ganar subsidio, que puedas recibir tu jubilación o tu pensión directamente en una billetera virtual, que hoy la billitas directamente con una app, con una selfie, extrañando tu documento y podiendo desarrollar todo tipo de transacciones, extracción de dinero, y muchas de estas tests también lo que hacen es remitirte un plástico, por eso, bueno, pues yo necesito desarrollar una compra con el código QR o realizando alguna transferencia, sino con la tarjeta física, bueno, también se te envía a tu domicilio el plástico convencional. Ahora, bueno, sí, pienso que esto, que uno ya tiene como muy metida la billetera virtual, sobre todo veo en las nuevas generaciones, no sé si coincides con eso, o sea, creo que todos y todas usamos, pero veo en la juventud mayormente que ya lo usa como prácticamente no tienen billetera, o sea, usan el celular como una billetera virtual, no sé si coincides con eso. Y con el QR. Sí, sí, los mecanismos que utilizan, sobre todo, es justamente los menores con la autorización de los padres, así como pueden tener también una cuenta bancaria, se ingrinan sobre todo por la facilidad de utilizar estas billeteras virtuales, por tener disponibilidad inmediata, y la mayoría de los pagos es directamente con el código QR, escanear directamente ese código, la facilidad. Y en ese caso el nivel de inserción que ha tenido es líder, fundamentalmente se orienta a lo que es hacer la gente joven. Por ahí esto que se vaya sumando los perceptores de planes sociales, la iniciativa que tiene el gobierno también de sumar las jubilaciones, por ahí esa transición cueste un poquitito más, pero se va hacia ese tipo de mercado, donde estas techas empiecen a competir de una manera muy fuerte con el sector financiero tradicional, con lo que es la apertura de una cuenta bancaria. Y con los costos. Sí. Y te pregunto, Efraín, ya que lo mencionaste, esto lo contamos recién hace un ratito, esta nueva medida de que las asignaciones familiares se paguen a través de la app o de Mercado Pago. Para que la gente entienda, ¿en qué retribuye, vamos a decir, a Mercado Pago esto? Primero que al tener una gran disponibilidad de fondos, Mercado Libre ya no es solamente una empresa argentina, sino que tiene extensiones a nivel Latinoamérica. Es una empresa que cotiza en bolsa, con un patrimonio que lo cataloga como una de las empresas líderes, no solamente en Argentina, sino también en el aspecto internacional. Y el volumen de transacciones y el volumen de dinero que maneja, que es lo que hacen que estas billeteras virtuales a su vez realicen colocaciones de carácter financiero que te puedan garantizar a vos un rendimiento de pago diario, pero a su vez también un negocio financiero. Es decir, vos multiplicas por los millones de cuentas que van teniendo estas techs y que pueden ir utilizando tu dinero para ir desarrollando cierto tipo de colocaciones, termina siendo un negocio muy interesante porque en definitiva a vos no se te cobra costo de mantenimiento por la cuenta, no tenés un costo de apertura, no tenés el costo de renovación porque no hay ningún otro tipo de costo oculto y generalmente es una de las críticas, entre comillas, que se suele hacer hoy a una cuenta convencional. Vos hoy tenés una cuenta de una tarjeta de crédito y se te cobra un impuesto de mantenimiento de cuentas, te cobra la renovación del plástico, tenés un seguro de vida. Y lo que han hecho justamente estas billeteras virtuales es ir funcionando gradualmente, no con todas las características de una tarjeta de crédito, es decir, no tenés una financiación larga, sino que vos las vas usando a la manera que vas depositando dinero en esa cuenta. Y por allí lo que pueden hacer es financiarte en pago, fraccionártelo, diciendo, bueno, no utilices todo tu dinero, te lo damos, te lo podés fraccionar en tres o en seis cuotas, pero obviamente que eso tiene un interés, tiene una carga que vos la podés utilizar y hoy por hoy para muchas familias eso significa también de alguna manera cierto tipo de alivio más allá del interés que está cobrando esa billetera por facilitar este mecanismo de financiación propia. Y también gente que de otro modo no podría acceder a calificar con los requisitos que te tiene el sistema financiero. Entonces esa también es parte de la ventaja que han sabido aprovechar todas las billeteras virtuales que hoy tenemos en el mercado. Y que no son pocas, en este caso para Mercado Pago. Cortito te pregunto la última, Efraín, fondos comunes de inversión. ¿Qué saber de esto? Los fondos comunes de inversión son alternativas que ofrecen, por allí las propias billeteras han ido sumando la posibilidad de invertir en algunos otros tipos de fondos, aquel que tiene una cuenta de sueldo, que tiene una caja de ahorro, tiene también la posibilidad de invertir en un fondo común de inversión. Lo que hacen estos fondos es reunir dinero de pequeños ahorristas e invertir en algunos instrumentos financieros un poquitito más sofisticados. Yo, pequeño ahorrista en forma individual, no podría acceder, pero esa entidad lo que hace es punta a los ahorros, y bueno, tomo los de Antonella, tomo los de Efraín, tomo los de Paulina, y con eso lo que vamos sumando es invertir en un fondo que invierta en acciones, en un fondo que invierta en bonos, que invierta en diferentes activos financieros, y de esa manera tratar de obtener rendimientos mucho más atractivos que lo que te puede ofrecer un plazo fijo tradicional o lo que te puede ofrecer una billetera virtual. Obviamente que cada uno de estos fondos también está asociado a un determinado tipo de riesgo. ¿Cuáles hay fondos más riesgosos y fondos más conservadores? Más riesgo, más va a ser la tasa, más va a ser la rentabilidad que te ofrece. La facilidad para operar es similar a la de una billetera virtual. Hoy se opera con solamente un par de clics que vas a hacer por tu home banking o por tu aplicación telefónica, y podés acceder a todo el listado de fondos comunes de inversión que tenés con tu banco o con tu billetera. Tienes que prestar atención ahí a la tasa de interés también que te ofrecen, que uno lo toma como parámetro. Y la ventaja de los fondos comunes de inversión, por ejemplo, respecto a un plazo fijo, es también que tenés una liquidez relativamente rápida que puede variar entre 24 y 48 horas. Por ejemplo, yo tengo 10.000 pesos, lo puse en un fondo común de inversión y de repente tuve una urgencia y necesito no sacar los 10.000 pesos, necesito 3.000 pesos. Bueno, puedo retirar esos 3.000, dejar los otros 7.000, y esos 3.000 los voy a tener acreditados generalmente en un lapso de 24 o 48 horas. Han sido otro de los instrumentos que se han trabajado mucho, vuelvo a decir, por la simplicidad y sobre todo por buscar de alguna manera algún resguardo hoy para tratar de morigerar los impactos que tenés con la inflación. Seguro. Clarísimo, Efraín. Acá tengo un montón de consultas, pero te las voy a pasar por privado, te las consultamos después. Acá la gente del multimedia está ansiosa por preguntarte algunas cosas. Son los abarritos. Son los abarritos. Sí, unos cuantos abarritos tenemos acá. Pero bueno, está claro, seguramente vamos a ir consultándote en los próximos días también, Efraín, para entender un poco la complejidad de la economía. No te voy a poner el peso de que nos solucione la vida, pero que nos orientes un poquito. Eso sí. A la pudieron. Gracias. Muchas gracias, Efraín. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.